Y en la última categoría, la del arco de tránsito, con sus colores civiles, vivas y ángeles y toda la mano visual del canarroco cartinera. La lluvia cartelica, única arco poco visto en el exterior. La historia de esa joven boxeadora es un rico metido de vidas personales y relaciones que reflejan las experiencias vividas por Doge en sus 20 años, llamando la compleja realidad de este país. Nos ha regalado una joya cinematográfica de las vivencias diarias de los nicaragüenses. El primer arco muy grande producido en Nicaragua desde hace dos décadas. Buena actuación, bellos imágenes, excelente calidad técnica y una historia que es una liga. Cualquier arco, un gran de mensaje, excelente calidad técnica y una historia que es un gran de mis caras. Quienes? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!